Empezó la tracate Que no emprendase otro gallo Si de esta no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo de Scarface Con el rifle bien terciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Enverguesaba una voz Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el gel Quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es Coliaca Y cálese mi pa' Desde Guanato Hasta Konishi Compa Pampa Así no me hace Pura fuerza rica Y de aquí rica la mafia Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cártel de JGL Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de raro Cuños de billetes verdes Si el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 A que mi terra es Goliacá Aguavo viejo Así no va Calese mi pa' Otro